Música Bien señores, vamos a felicitar a Gabriela Troncoso que está de cumpleaños, un abrazo a Gabrielita. Vamos a seguir hablando de, quisiéramos ratificar al amigo Concepción, de que Estados Unidos es grande porque tiene mucha gente empleada. Dice que ¿cómo es posible que una nación con 280 millones de habitantes tenga 130 millones de puestos de trabajo? Es así. Entonces no hay problema, no, por eso es que es la nación más grande del mundo. Naturalmente el sueldo promedio de Estados Unidos es 52 mil dólares al año y los ilegales están por debajo de 36 mil dólares, por debajo de los 3 mil dólares mensuales. Una persona que recoja uva en California recibe 8 dólares la hora, estos fueron los datos que dieron, los que trabajan en la recogida de frutas en el estado de California, que están en manos 100% de extranjeros y en gran parte de ilegales, ahí no pueden perseguirlo tanto. El otro negocio que hay ahí es droga, pero tampoco dicen quiénes que la usan, nada más quiénes que la venden. Oye, Phoenix, Arizona, el destino de todas las drogas que entran de Asia, de Sudamérica, del Caribe, todo entra por ahí, por México. Cuando la matanza haitiana del 37, el este estaba lleno de haitianos, que son los que hacen el trabajo en el campo. Contra la huelga del 46, hubo que disuadir a los haitianos de no se metieran en eso. Bien, el litín diario cumplió año ayer. No sabemos a quién felicitarse, a don Ramón o a los nuevos dueños porque parece que se cayó la operación. ¿Se cayó? Sí, parece ser que hay gente que no le interesa que esa operación se lleve a cabo. El sábado presenciamos una retroexcavadora, actuar en la construcción de unas zanjas que le dan el punto final a la zona verde de Nacional de Construcciones NACO. Todas las urbanizaciones tenían una zona verde y tienen una zona verde. NACO fue una obra de Juan Bernal, donde hizo toda aquella infraestructura que se necesita para organizar una ciudad moderna. La primera torre fue la cumbre donde estamos, el primer hospital, centro policlínico NACO, hoy el hospital de las Fuerzas Armadas, Club Deportivo NACO, Hotel NACO, el puesto de la policía que fue movido y llevado al centro olímpico y en la zona verde que ya desapareció. Así que NACO no tiene parque. Tiene también algunas calles que desaparecieron. Así que mi felicitación a Juan Bernal y al Litín Diario. No sé por qué, pero lo felicitamos. Dicen que se lava dinero, pero se lava imagen. Personas que hicieron su dinero de una forma muy cuestionable, con contrabando, con evasiones, con robo al fisco, con corrupción. Dejaron pasar el tiempo, el cemento se puso duro. Y ya, con sólidas fortunas. Bueno, los Kennedy con el tráfico de... El papá en la ley seca se hizo multimillonario y sus hijos llegaron a desempeñar las posiciones más altas de ese país. Se le puso... Lavaron el dinero, los Kennedy. En el padrino se llegó a ver casi, en la novela, de que llegaron a ser miembros de los socios de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Del Banco Ambrosiano. De manera que aquí está pasando lo mismo. Hay algunas fortunas que ya están muy sólidas. Pero no ha desaparecido la generación de los que recordamos de dónde llegó el dinero. ¿Verdad? Eso también se olvidará. Algún día ya alguien hará un libro. El... El fin de semana ocurrieron dos hechos. Uno el miércoles, jueves, y otro el... Fueron dos hechos de sangre. Uno ligado a pasión. Era un hecho pasional. El del... El del... El del... Sábado fue. Viernes, creo. Ahí en... Movie Max. Movie Max. Una pareja... La señora estaba... Había sido casada con otro ciudadano. Y el señor la siguió desde la feria hasta ahí. Y le profinó unos tiros a todo el mundo. Eso fue un intento... Es que no se había entregado todavía. Todavía no ha aparecido. No sabemos... Lo de Tony Roma. Nosotros queremos... Tenemos una parte de la versión. En un casino de la capital. Los casinos tienen mesas de juego. Donde personas juegan... Pero no con el casino, sino entre ellos. Juegan póker y juegan davos. Y... Ahí se perdió... Una fortuna... De 50 millones de pesos. Alguien ganó 50 millones de pesos. Pero como era una suma muy alta... Le entregaron 14. Y le quedaron a deber... 34, 36. Le quedaron a deber 36. Entonces el hombre hizo gestiones por su pago. Y se citó con el deudor. El acreedor y el deudor. Se citaron en Tony Roma. Tuvieron una discusión... Acalorada. Tan acalorada como el monto de la suma. Y el dueño del local. Que es el general. Ese general que está acusado de los tiros. Es el dueño de Tony Roma. Él no es hermano del dueño. No, no era él. Lo que pasa es que él era un general. Y está puesto en retiro. Entonces lo sacó de adentro. Ellos no nos salgan de ahí. Y tuvo que intervenir. Pero él no era parte del origen de la discusión. Eso parece que hasta ahí va así. Creo que ese señor, creo que ese señor... Era general de la policía. Y empresario. Él tiene varias franquicias. Y ha sido dueño del restaurante aquí. El general joven. Porque hubo ayer una confusión con el nombre del general. Lo confundieron con el de Santiago. Y es Ricardo Rodríguez Saavedra. Yo creo que Ricardo, si es el que yo creo, era casado con una hija de Pérez Vélez. Y el dueño de Tony Roma. Tiene cincuenta y tantos años. Relativamente joven. Pero si no es eso que me perdone, ¿verdad? Pero yo quiero decir que ese señor no tuvo mucho que ver con el incidente. El origen se produjo por una deuda. Que por cierto, hoy va a venir el abogado de... Del acreedor.